Bien, buen día mis pequeños. Comenzamos a trabajar el día de hoy con nuestra clase de comunicación. Pero antes tú sabes que tenemos que saludar a mis pequeños a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Vamos! Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con la boca. Hola, boca otra vez. Hola, hola con los dedos. Con el pecho aquí voy. Y después de saludar nos prometemos todos ser buenos amigos hoy. Ser buenos amigos hoy. Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con la boca. Boca. Con la boca otra vez. Hola, hola con los dedos. Con el pecho aquí voy. Y después, después de saludar nos prometemos todos ser buenos amigos hoy. Ser buenos amigos hoy. Bien, mis pequeños, comenzamos a trabajar. Bien, como les decía, trabajamos área de comunicación integral y vamos a seguir con la consonante M. ¿Sí? Pero en esta ocasión vamos a formar palabras. Pero antes de formar las palabras, mis pequeños, vamos a reforzar nuestra consonante con las vocales. ¿Sí? Bien, seguimos. A ver. M con A, M con E, M con E, M con I, M con O, M con U, Mú. Ahora vamos a ver. M con quién será? M con... Mano, ¿verdad? M de mano. A ver, ¿qué más tengo? M de mesa. M de miel. M de mono. M de muñeca. Muñeca. Ahí está. Ma, mano, me, mesa, mi, miel, mo, mono, mu. Muñeca. Puede ser mamá, ¿verdad? Puede ser mago, madera, maceta y muchas. Mesa, media, ¿verdad? Mecánico, melón. Comí miel, minero, mina, misa. ¿Verdad? Con mo, mono. ¿Qué más? Con mo, ¿qué más puede ser? Moneda, momia. Con mu, muñeca. ¿Qué más puede ser con mu? Muleta, músico. ¿Verdad? Bien. Ahora antes de comenzar, vamos a escuchar una cancioncita, mis pequeños. Vamos. De las consonantes, M con las vocales. Vamos a escuchar. Uno, dos y tres. Vamos. Ma, me, mi, ma, mu. La M con la E suena ma como en mano. La M con la E suena me como en mesa. La M con la E suena mi como en minero. La M con la O suena mo como en mono. La M con la U suena como en muñeca. La M con la E suena ma como en mano. La M con la U suena ma como en muñeca. Ma, me, mi, ma, mu, mu, mano, mesa, minero, mono, muñeca. Muy bien, mis pequeños. Muy bien. Ok. Ya hemos practicado, hemos recordado. Ma, me, mi, mu, mu. ¿Verdad? Bien. Ahora te cuento que aquí yo tengo mi pequeño. Acá tengo mi pequeño. A ver, aquí tengo mi gatito. ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a hacer con mi pequeño y con mi gatito? A ver, te cuento mi pequeño. Mi amiguito, el niño, el pequeño, tiene un nombre. ¿Sí? Y su nombre es Memo. Memo. Sí, Memo. Y vamos a escribirle su nombre. A ver, pregunto. ¿Cuál me escribiré? Escribiré, me, con la me mayúscula, con la me mayúscula, o la me con la m minúscula. Con la m mayúscula. Muy bien, mi pequeño. Con la m mayúscula. ¿Por qué? Porque recuerda, mi pequeño, que todo nombre siempre inicia con la mayúscula. Con la mayúscula. Bien. Y lo voy a colocar aquí. Me. Que se llama Memo. Memo. Ya tengo la primera sílaba que dice Me. Ahora me voy Memo. ¿Qué sílaba va a corresponder ahí? La ma, la me, la mi, la mo, o la mu. Me, mo. Mi es la mo. No, perfecto, la mo. Entonces voy a poner mo. Y ya formé Me, mo. El pequeño se llama Memo. A ver, ahora acá tengo mi gatito. Y esta gatita lleva por nombre Mimi, ¿sí? Mimi. A ver, Mimi. Voy a colocar la mi minúscula o la mi mayúscula. Recuerda lo que dijimos, cada nombre, siempre los nombres inician con, bien, con las mayúsculas. Entonces, primero es con la M mayúsculas. Muy bien, mis pequeños. Bien, lo coloqué aquí y dice Mi, ¿verdad? Mi. Ahora, voy a colocar la otra parte. La otra parte. Mi, mi. Mi, mi. Voy a colocar, a ver. Y la mi. Para formar la palabra. Escrito Mi, mi. Bien, formé una palabra con dos sílabas. ¿Verdad? Memo. Mi, mi. Mi, mi. Ahora, vamos a formar otra palabrita, mis pequeños, ¿sí? Lo voy a pasar por acá. A ver. Vengan por acá. Bien, aquí. Bien. Ahora, voy a formar otra palabrita. Mira. Primera sílaba. ¿Qué sílaba es? Ma, ¿verdad? Ma. Entonces, voy a colocarlo acá. Ma. Y si yo agrego otra sílaba. A ver. Ma. ¿Qué dirá? Ma, ma. ¿Verdad? Ma, ma. Ma, ma. Muy bien. Ma, ma. Junté la sílaba ma con la sílaba ma. Las dos son ma. Las uní y formé la palabra ma, ma. Ma, ma. Bien. Ma, ma. Muy bien. Seguimos. Ya viene la niña también. La niña, la mamá. Bien. A ver. Siguiente, siguiente. A ver. Tengo acá. Acá tengo una pequeña. Esta pequeñita tiene su nombre. Pero primero, voy a iniciar con la vocal E. Con la vocal E. E. Ella se llama E-ma. 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 Y le voy a colocar la sílaba ma. Mira. Ya formé. E-ma. Su nombre es E-ma. A ver. Si yo pongo una sílaba, así como puse aquí una vocal y una sílaba, formé una palabra. ¿Sí, mi pequeño? Ahora. Si yo pongo. A ver. A ver, mira. Pongo la sílaba. ¿Qué sílaba es? La sílaba mi. ¿Verdad? La sílaba mi. Y si yo pongo una vocal, por ejemplo, pongo A. ¿Qué dirá? Mi A. ¿Verdad? Mi A. Ahora otro. Mira por acá. Otra sílaba. Pongo una vocal. Bien. A ver. Vamos a colocar. Se separa esta con esta y voy a poner. Mi. A ver. Mi. O. Mi. O. Una sílaba, una vocal. Y formé la palabra mi. O. Aquí también una sílaba, una vocal. Y formé la palabra mi. A. Mi. A. Mi. O. ¿Verdad? Bien. Vamos a repasar rapidito. A ver. Mi pequeño. Me. Mo. Formé la palabra memo con dos sílabas. La M mayúscula. Porque recuerden mis pequeños que con los nombres son con mayúscula. Siempre inician con mayúscula. Me. Mo. Mi pequeño se llama Memo. Y mi gatita. Y mi gatita se llama, se llama, se llama Mi, 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 Mi. Aquí también iniciamos con la mayúscula porque es un nombre, ¿verdad? Entonces es mi, mi, mi. Muy bien. Mi, mi. Ahora vamos con la siguiente palabra que es ma, ma. Ma, ma. Bien. Ma, ma. Ahora, vamos con la pequeña. Ella se llama, E, ma. E, ma. La pequeña se llama, E, ma. Vocal y sílaba. ¿Qué diferenciamos? Mira. Acá tenemos dos sílabas y formamos una palabra. Acá tengo una vocal y una sílaba y formé una palabra. Que dice, E, ma. Bien. Acá una sílaba y vocal y formé Mi, A, Mi, A. Aquí, Mi, O, Mi, O. ¿Qué formé? Mi, O. Muy bien, mis pequeños. Hoy hemos aprendido a formar palabras con las sílabas ma, me, mi, mo, mu. Muy bien, mis pequeños. Vamos a escuchar otra vez la canción. A ver. De la mame, mi, mo, mu. A ver. Vamos. Uno, dos y tres. Vamos. Mi, ma, mu. A ver. Vamos a ir a la canción. La M con la. A ver. Ma, me, mi, ma, mu. La M con la suena ma como hermano. La M con la E suena ma como en mesa. La M con la I suena mi como en minero. La M con la U suena ma como en muñeca. Ma, ma, me, mi, mo, mu. Mano. Mesa. Mesa. Hoy nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima clase. Pero antes vamos a cantar nuestra canción de despedida. Me he divertido hoy. Hoy me divertí en la clase de comunicación. Uno, dos y tres. Me he divertido hoy. Cántame y bailalo hoy. Nuestro día terminó. Iremos todos a ver. Con una mano arriba. Adiós, adiós. Con la otra manito arriba. Adiós, adiós. Moviendo la cabeza. Adiós, adiós. Moviendo los piecitos. Adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Mua, mua, lu, lu. Me he divertido hoy. Cantando y bailando voy. Nuestro día terminó. Iremos todos a Dios. Con una mano arriba. Adiós, adiós. Con la otra manito arriba. Adiós, adiós. Moviendo la cabeza. Adiós, adiós. Moviendo los piecitos. Adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Mua, mua, lu, lu. Me he divertido hoy. Cantando y bailando voy. Nuestro día terminó. Iremos todos a Dios. Con una mano arriba. Adiós, adiós. Con la otra manito arriba. Adiós, adiós. Moviendo la cabeza. Adiós, adiós. Moviendo los piecitos. Adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Mua, mua, lu, lu. Me he divertido hoy. Cantando y bailando voy. Nuestro día terminó. Iremos todos a Dios. Con una mano arriba. Adiós, adiós. Con la otra manito arriba. Adiós, adiós. Moviendo la cabeza. Adiós, adiós. Moviendo los piecitos. Adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Mua, mua, lu, lu. Muy bien, mis pequeños. Nos despedimos. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Un beso. Bye, bye.